Hola, hola, buenos días la ocasión les traigo acá para el tuinguito una protección que yo les hago para que no abran el capó una mayo 5 mil pesitos dólar y medio aproximadamente así cortar un pedazo colocarlo por atrás y fundirlo con algo caliente acá el plástico es una protección que impide que metan la mano para abrir el capó recuerden que estos carros les roban mucho la computadora una simple mallita de metal pues te puede por lo menos le pone un poquito más difícil la tarea a los ladrones lo que queda ahora es pintarla sí, pintarla de negro colocarla y fundirla y y y y y y y y y así queda por terminado ya la instalación de esta mallita acá se funde en el plástico como les comenté acá en puntos acá acá por este borde también se funde y lo más que puedan fundir pues bien y ahí queda bastante bien y le queda instalada la malla ya no se puede meter nada la mano ni nada por ahí y queda bastante bien bastante disimulado aparte que si lo hacen ustedes mismos pues sale gratis bueno esta es la información que les quería compartir un saludo no olviden dejar su like suscribirse nos vemos una próxima y y y y